Los amigos de Estrella tuvieron problemas de hiponomía que por un corto tiempo desaparecían y aquellas palabras que tanto decían ahora me doy cuenta que pueden decir ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían ¿Qué pasaste en la vida? Toda la mentira ¿Por qué de mí se elevaron cuando yo caría? Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Sí, señor Es lamentable el caso de un salintero cuando se hace leña de árbol caído ¡A la mujer en Dios! ¡Oye, Rubén! 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 ¡Oye, Rubén!